Bueno, no hay duda, queridos amigos, que uno de los hechos políticos más importantes y lamentables, tenemos que decir, es el que se refiere al doctor Oscar Iván Zulvaga, el mejor ministro de Hacienda que tuvo el país en la historia, que lo recordemos, candidato a la presidencia de la República, hombre meritísimo, una persona extraordinaria, envuelta en un tema supremamente desagradable en la financiación de su campaña electoral. Entraron recursos de la campaña desde el Brasil para pagar las deudas que tenía contraídas la campaña con el señor Duda Mendoza, un gran publicista del Brasil que falleció hace poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Fiscalía ya le imputó cargos a Oscar Iván Zulvaga y eso nos pareció supremamente débil. Pero estamos con un invitado muy especial, uno de los mejores abogados penalistas que tiene el país, el doctor Fabio Humar, a quien le decimos muy buenos días, doctor Humar. Doctor Londoño, muy buenos días. Muchas gracias por esos calificativos inmerecidos, por supuesto. Un gran gusto y un gran honor estar en el programa. Pues para nosotros un gran gusto tenerlo y preguntarle esta aparición de la Fiscalía General de la Nación, muy larga, en contra de Oscar Iván Zulvaga, imputándole seis delitos a su hijo David, un delito. Y nos preguntamos acá en la hora de la verdad y las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, independientemente de las declaraciones o la conversación absurda que Oscar Iván Zulvaga tuvo con uno de sus hombres de confianza. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cuál es la visión que usted tiene desde el punto de vista jurídico penal? Bueno, empecemos por el principio como corresponde. El descubrimiento de material probatorio, de elementos materiales probatorios, todavía no lo debe hacer la Fiscalía. En el sistema acusatorio, en la imputación, que fue la audiencia que todos pudimos presenciar, muy débil, por cierto, la Fiscalía tiene el deber de señalar unos hechos que no unas pruebas. Más adelante habrá la oportunidad del descubrimiento de pruebas, es decir, de entregarle, literalmente entregarle a la parte imputada los elementos de prueba que dan cuenta de la teoría del caso de la Fiscalía. Habiendo hecho esa nota, hay que reconocer que la imputación es, como se dice coloquialmente, floja. Yo la pude oír con detenimiento y tengo unas dudas dogmáticas jurídico-penales en torno a, por ejemplo, la utilización, la supuesta utilización que pudo haber hecho Oscar Iván Zuluaga de su hijo. La razón es la siguiente, si al excandidato le imputan haber instrumentalizado a su hijo, bajo ninguna circunstancia su hijo pudo haber sido imputado, podría haber sido imputado, porque por regla generalísima el instrumentado, es decir, el hijo, no responde penalmente por tal situación, porque fue precisamente instrumentalizado. Quien es utilizado no debe responder porque se entiende que su voluntad ha sido de alguna manera doblegada por algún fenómeno psicológico, llamémoslo fuerza, llamémoslo obediencia. Entonces, ahí la Fiscalía tiene un bache argumentativo ideológico gigantesco, gigantesco. Por otro lado, en el delito de concierto de enriquecimiento ilícito, también veo serias dificultades, porque no de los hechos que se relatan no queda claro cómo la famosa plata que pudo, digamos que sí entró para poder argumentar, esa plata como pudo luego ser puesta vía reposición de los votos que el Estado debe reembolsarle al candidato. A mí no me queda claro eso y oí dos veces la audiencia en ese punto y me parece que también hay una potísima falencia argumentativa por parte de la Fiscalía. Yo creo, honestamente, que hizo bien el candidato y su hijo en no aceptar cargos por estas falencias que estoy señalando en este momento. El proceso está empezando, el proceso está empezando, está en sus muy preliminares estadios y por lo tanto debe ser evacuado más adelante las pruebas, el descubrimiento probatorio y quizás la Fiscalía arregle esos errores que sí van a dar al traste con la teoría de la Fiscalía. Sobre todo en punto del hijo de Oscar Iván Zuluaga, no tienen cómo sostener eso en un juicio. No tienen cómo sostenerlo. No cabe duda ninguna, no tienen cómo sostenerlo. Doctor Fabio Omar, el tema crucial es saber si en el Brasil, Odebrecht, que es la venegra dentro de este proceso, le entregó un dinero a Duda Mendoza a título y por cuenta de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, habiendo recibido suponemos instrucciones de Oscar Iván Zuluaga en ese sentido porque de otra manera Odebrecht no tendría para qué hacerse cargo de una deuda con Duda Mendoza. Entonces, eso son, dice usted, pruebas que pueden quedar para un mejor momento, pero no habría que mencionar detalladamente el tema de Odebrecht y de su participación en el negocio y de su participación en el negocio con Duda Mendoza. Por supuesto. Y no solo eso, doctor Londoño, no solo eso que usted menciona, pues, por supuesto, con mucha precisión y con mucho tino. Bueno, esta es una discusión la que voy a plantear de mucho más profunda y es si a un ciudadano cualquiera, por un momento olvidémonos que se trata de un excandidato presidencial, si a un ciudadano cualquiera se le puede aplicar retroactivamente el conocimiento novedoso de la conducta ilícita de un jugador tan importante en el mercado como era Odebrecht. Y yo sostengo la tesis, y la ha sostenido en diferentes escenarios, en diferentes foros, en escritos, que hay una ilegalidad en la interpretación que hace la fiscalía en torno al fenómeno Odebrecht. Porque cuando Odebrecht era Odebrecht, todo el mundo le puso tapete rojo porque nadie, absolutamente nadie, tenía sospecha alguna, mácula alguna sobre el comportamiento de esa compañía. Incluso, esa compañía era constructora de avenidas en los Estados Unidos, en la Florida. Yo recuerdo que cuando uno bajaba del aeropuerto de Miami, por ejemplo, uno veía unos letreros en todas partes que decía que estaba siendo construida una avenida por Odebrecht. Entonces, el convencimiento íntimo de un ciudadano de que está haciendo negocios con un particular que actúa lícitamente, no puede ser esquilmado por la fiscalía, con una aplicación retroactiva de un conocimiento actual. Todos hubiéramos hecho negocios con la compañía tal. Ah, pero es que varios años después se descubrió que esa compañía tenía un entramado para corromper gobiernos. Perdón, ¿y acaso yo tenía que saber eso? Es decir, ¿esa compañía contrataba diestra y siniestra con todos los gobiernos de América y a mí me exigen que yo no reciba plata de esa compañía? ¿No me está usted, fiscalía, procuraduría, aplicando retroactivamente un conocimiento que yo en su momento era incapaz de tener? Y esa es una pregunta que hay que hacerse de fondo y hay que planteársela. Y creo que es válida la pregunta. Y esa es una discusión que muchos defensores que han y que hemos estado inmersos defendiendo a personas vinculadas con esta compañía de uno u otro lado, pues teníamos que plantear en los estados judiciales. Porque a mí no me pueden decir hoy que yo tenía que saber que hace cinco años o siete o diez tal compañía tenía por allá en unos sótanos un sistema montado muy sofisticado de corrupción. Pero perdón, si yo soy un simple ciudadano, ¿por qué voy a tener yo que saber eso si el Estado contrataba y estos señores se pavoneaban por todos, por todos los estados latinoamericanos y los presidentes le ponían tapete? Esa es una pregunta válida. Más allá de si se pasaron o no los límites de la campaña, que es otra discusión distinta, y más allá de si en efecto se recibió plata de una compañía extranjera, cosa que está prohibida en la ley. Sí, pero es que el problema no es ese. El problema de fondo es a mí me están diciendo que yo me alíe con un corrupto. Perdóneme si para cuando yo me alíe, ese señor era reconocido internacionalmente como una de las empresas más prestigiosas de infraestructura en el planeta, en el planeta. Entonces no puede ser, no puede ser que a nosotros nos vayan a aplicar esa interpretación así. Yo siempre he sostenido esa tesis y no solo en este caso, en diferentes escenarios donde le dicen a uno, ah, es que después de 15 años tal señor resultó condenado y usted tuvo negocios. Pues sí, yo tuve negocios cuando ese señor era inmaculado. ¿Y por qué ahora yo tengo que haber sabido retroactivamente? El conocimiento no se puede aplicar retroactivamente. Claro que sí. Y doctor Fabio Mar, aclárenos entonces cuándo va a ser el momento procesal en que la fiscalía diga qué pruebas tiene. Odebrecht le pagó una plata a Duda Mendoza, de que Duda Mendoza hizo un contrato simulado con la campaña de Óscar Iván Zuluaga por un dinero que denunció por un dinero inferior al que estaba contemplado en la realidad y que ese dinero se hizo o se lo pagó Odebrecht y que ese dinero se hizo o se lo pagó por un dinero que denunció por un dinero que denunció por un dinero ¿Cuándo aparecerán esas pruebas? ¿Cuál será el momento procesal para que sepamos con qué cuenta la fiscalía o si está cañando con par sietes, como diría algún buen jugador de pócar? Culminada la audiencia de imputación de cargos, la fiscalía le corre un plazo de unos meses, unos pocos meses realmente, más o menos, más o menos 90 días en los cuales debe presentar escrito de acusación. Ese escrito será repartido a un juez de conocimiento, reparto aleatorio que se hace A los tres días el juez fijará audiencia de acusación Es una audiencia en la que se lee, se verbaliza el escrito de acusación Finalizada esa audiencia, la fiscalía cuenta con tres días para entregar el descubrimiento del material probatorio a el acusado en ese momento, ya no imputado a el acusado en ese momento Es decir, nosotros estamos previendo que más o menos para octubre de este año, puede ser noviembre se pueda conocer los elementos materiales probatorios que tiene o dice tener la fiscalía Pero que los tenga no quiere decir que sean legales, ojo, ojo con eso Porque la fiscalía puede alegar tener unos documentos, unas pruebas, unos videos, lo que quiera Ah, pero un momento, esa recolección de pruebas se hizo conforme manda el código Conforme ordena y permite la constitución, esa es una discusión que se hará en una posterior audiencia que se llama audiencia preparatoria Porque, por ejemplo, a mí no me cabe duda que las grabaciones que hizo el contertulio son ilegales Esas grabaciones no pueden entrar bajo ninguna circunstancia en Colombia Si se respeta el Estado de Derecho, como creo que se debe y se debe exigir que se respete Esas grabaciones no pueden ingresar Si la fiscalía tiene otros modos distintos de probar la ilegalidad de la conducta Bueno, esa es una carga de la fiscalía Pero en Colombia no debería poder entrar esas conversaciones Porque fueron grabadas y están siendo aducidas en contra de un ciudadano Y ese ciudadano no dio su autorización para que fueran grabadas Bueno, pues doctor Omar, ahí está el cuid porque hasta donde supimos En la diligencia de imputación de cargos La única referencia posible era a esa prueba que usted considera Como nosotros también completamente ilegal Sin sustrato legal Desde el punto de vista moral y político, otro será el cantar Pero jurídicamente eso no se puede esgrimir como prueba Contra Oscar Iván Zuluaga y mucho menos contra su hijo en un proceso Ya lo veremos, doctor Omar Y lo dejamos comprometido para que cuando aparezcan las pruebas Podamos discutir el tema Nosotros creemos que en esta materia La fiscalía está cañando con parcietes Otro digo es la cuestión moral La cuestión política Que se desprende de unas declaraciones conseguidas ilegalmente De manera grotesca Por un amigo y servidor de Oscar Iván Zuluaga Pero lo cierto pues es que son declaraciones que estremecen Que molestan, que repugnan Pero que jurídicamente no valen nada Esperamos contar con usted en aquella ocasión Donde se descubran las pruebas, doctor Omar Acepto irrevocablemente la invitación